Policías del régimen extrajo de sus parroquias en Jalapa y Estelí a los sacerdotes Pastor Rodríguez y Leonardo Guevara y los trasladó a Managua a una casa de formación de la Iglesia Católica donde están a la espera que la policía complete un presunto proceso investigativo en su contra, informó en un comunicado la diócesis de Estelí. Los religiosos son investigados sobre asuntos administrativos de la extinta Cáritas Diocesana de Estelí, que fue ilegalizada por la dictadura en febrero del 2022. Según el comunicado, el sacerdote Rodríguez fue requerido por la policía el sábado 20 de mayo y Guevara este lunes 22 de mayo. El administrador apostólico de la diócesis de Estelí es oficialmente Monseñor Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de cárcel por negarse al destierro, y que tiene más de 100 días arrestado ilegalmente en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, mejor conocido como La Modelo. Lea la noticia completa en Confidencial.digital. Las redadas policiales nocturnas que ejecutó el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en este mes de mayo, tienen por objetivo atemorizar a toda la población y obligar al exilio a cualquiera que considere opositor, afirmaron trabajadores del Estado entrevistados por Confidencial. Para el funcionario del Poder Judicial, que se identifica como César, es evidente que la actuación de policías, jueces y fiscales fue un acto planificado con el fin de desarticular cualquier rastro de protestas en el país. Lo mismo confirma Dayana, trabajadora de una oficina departamental del Frente Sandinista, y agrega que el discurso que les han vendido es que es mejor que se vayan cuanto antes todas las personas que puedan estorbar en el proceso revolucionario. Lea los testimonios completos en Confidencial.digital. El gobierno español concedió este martes la nacionalización a otros 15 ciudadanos nicaragüenses que fueron despojados ilegalmente de su nacionalidad por el régimen de Daniel Ortega. Estos 15 ciudadanos se suman a los 14 que obtuvieron la nacionalidad española hace unas semanas como parte de un proceso para acoger a nicaragüenses a los que Ortega declaró apátridas por supuestos actos de traición a la patria. Los nuevos nacionalizados españoles son Dora María Telles, Dulce María Porras, Edipsia Dubón, Eliseo Núñez, Elvira Cuadra, Gerardo Baltodano, Deciré Elizondo, Gonzalo Carrión, Harry Chávez, el sacerdote Jarvin Padilla, Héctor Mayrena, Aide Castillo, Irvin Larios y Moisés Hassan. Cifras oficiales del Ministerio de Salud y médicos epidemiólogos desmienten un supuesto brote del virus de inmunodeficiencia humana conocida por sus siglas como VIH en Nicaragua, como han afirmado varios usuarios en las redes sociales. La noticia falsa surgió luego que el viceministro del MinSA, el doctor Enrique Beteta, dijera a los medios oficialistas que en los primeros tres meses de 2023 se sumaron 340 casos nuevos de VIH, es decir, 3.7 casos diarios, en edades de 15 a 39 años. El promedio de casos alarmó a la población en las redes sociales, sin embargo, al comparar el número de casos diarios reportados en el mapa de salud del MinSA, se evidencia de que la variación no es consecuencia de un brote. En 2018 y 2019, los contagios de VIH se mantuvieron en 3 por día. En 2020 y 2021, bajaron a un promedio de 2.5 y en 2022 volvieron a 3. Nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.